hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal hoy es 9 de septiembre y voy de regreso para cuba como ya saben yo llevo seis meses y medio en jamaica ya por si no han visto mi contenido sobre jamaica pueden ir a verlo y bueno acompáñenme ahora vamos a ir entrando para hacer el check-in aquí podemos apreciar como es la parte de adelante del aeropuerto una vez que hicimos el check-in nos encontramos aquí en espera para el avión de caimán vamos caminando para coger el avión ya bueno esta es la primera vez que caminamos por aquí para coger el avión ya que en cuba no fue así fue totalmente diferente y ahora La ciudad de Guadalajara Acabamos de llegar al aeropuerto de Islas Caimán Una vez que pasamos, volvemos para el avión luego de pasar por inmigración. Nos demoramos aproximadamente unos 30 minutos. Bueno, de Caimán hasta Cuba nos demoramos unos 40 minutos y al fin acabamos de llegar al aeropuerto de La Habana.